Ahora lo del accidente tremendo. Cumbre de maltrata. Terrible. Estaba por ahí el video producción, pero pasen de la parte fea. Este, les decía, bueno, ya reportaron por lo menos veintiún personas muertas en el lugar. Oficialmente, ¿no? Oficialmente, la la directora de protección civil del estado de Veracruz confirmó, porque eso ya es en territorio veracruzano, que se trataba de un camión que viajaba hacia Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, venían, digamos, de dos, de una congregación desde Guadalajara, venía también un padrecito entre las personas que se encuentran heridas. Ya hay una lista de treinta y dos heridos que ya están identificados y con nombres y todo para que vayan a vayan a checar, digamos, para los hospitales. O sea, venían más de cincuenta personas en el camión. Sí, en el camión por lo menos. Entonces, este, les impacta un Thornton, digamos, de carga por detrás, se sale de control del camión, se voltea y pues, este, se prende, prende fuego, se prende, pues, el camión y muchas de estas personas murieron casi en las alrededor de, creo que, dieciocho de las personas que estaban en el interior. Diecisiete en el lugar murieron casi nadas. Otra persona más, una mujer, en rumbo al hospital. Y dos más, al parecer, ya en el hospital murieron, por eso tenemos hasta el momento. Veinte. Veintiuno, veinte, veintiún personas. Estanislao Rodríguez dice. Y uno, veinte. Diecisiete, una murió en el trayecto y dos en el hospital. Veinte. Veinte, veintiuno, no, a ver. Dice este, Estanislao Rodríguez dice, eso sí estuvo feo, mucha fuerza a las familias. Estuvo terrible, el gobernador del estado, Guillermo Pacheco Pulido, lanzó un tuit unas horas después para, pues, dar primero el peso. Oye, ¿dónde se llevaron a los heridos? ¿A Puebla o a Veracruz? A Veracruz, ya está más cerca de Veracruz, ya se interrumpió. Ah, ok. Y puso a disposición de los familiares una línea de ayuda, no ha dicho de qué manera va a ser la, de qué manera va a ser la ayuda, pero en su cuenta de tuit, ahí hay un número para poder pedir ayuda sobre el tema. Perdón, ¿verdad? Perdón, pues, eso ya lo sabía. Perdón. ¿Por qué alguien te fue la puerta abierta? Yo sabía si me decían, ¿a mí qué? ¿Qué? Yo estaba diciendo con la larga que pasó, que no se fue la puerta abierta. Pero bueno, perdón, sí. Perdón, entonces, ¿cuántos muertos están confirmados? 21 confirmados por la dirección de protección civil. Acá está el número. ¿21 o 20? 21. 17 más 3. Ah, eso más tan mal, pero la cifra que dio protección civil fue de 21. No te rías, ya yo. Deja de reír, no. Y entonces está el número, ya anotaron el número 22, 22, 38, 33, 52, por si conocen. Las familias eran de Chiapas, de Tonalá, de. De Chiapas, Tuxla, creo que de Tuxla, Gutiérrez. Sí, así es. De allá, pero bueno. Y de esta congregación que les digo, viajaba con ellos un padrecito que también resultó herido. Los heridos están, bueno, eran personas mayores entre 60, 70 años, solamente había creo que 3, 4 personas de entre 17 y 19, ya de ahí eran solamente personas de la tercera edad, entre 60 y 70 años. Tenemos la lista, está publicada en Diario Cambio en Periódico Central. La lista era de los heridos, ¿no? De los heridos, de los heridos. De las personas heridas, por si ustedes están buscando a sus familiares o creen que estuvieron involucrados en este accidente, ahí está la lista y las edades, está publicada en las páginas de Diario Cambio en Periódico Central. Es una tristeza que haya ocurrido esto, ¿no? Desgraciadamente para las familias, para, pues, es de esos accidentes que uno no comprende en la vida, porque aparentemente lo que pasa mundo es que el camión que viene atrás es un torto, que viene los frenos. Se impacta, se impacta. Y el camión turístico de los peregrinos estos que habían estado. ¿En Guadalajara? No, en la Basílica. No, venían de Guadalajara, hicieron un paso por Ciudad de México, fue rápido, se quedaron no sé si se quedaron o pasaron por la Basílica de Guadalupe, pero venían de Guadalajara. No, venían de Guadalajara. No, venían de Guadalajara. No, venían de Guadalajara. No, venían de Guadalajara.